Estamos pidiendo drenaje, agua, le traemos fotos donde se están exportando las diatrinas, le traemos fotos donde es camino a la escuela, donde está horrible, de verdad. Si ustedes fueran, o sea, dirían, todos somos personas de trabajo y sin encambio nos damos un tiempo porque es la necesidad de que todos tenemos allá. Si ustedes vieran cómo están esas colonias que son olvidadas, están muy, muy feas y pues llevamos muchos años pidiendo esto, el drenaje, el agua, ya no que nos pavimenten el fresado, siquiera, pero ya son varios años que estamos acá viniendo, ahorita pues traemos otra vez oficios.